Les hablamos ahora de las modificaciones que han tenido lugar en los últimos días en la unidad pastoral de Graus. Unas modificaciones que afectan al equipo sacerdotal que hasta ahora moderaba José Ignacio Cardona. Por circunstancias personales están unos meses fuera de la diócesis así que se han tomado como decimos distintas decisiones para suplir esta vacante temporal. El padre José Alejo Díaz pasa de Sobrarbe a Ribagorza y en concreto a Graus donde se incorporó el pasado miércoles como moderador de la unidad pastoral de Graus. Y se incorpora también Edison Darío Giraldo que toma el relevo en los pueblos a los que ha venido sirviendo Julián Sepúlveda que ahora pasa a la unidad pastoral de Monzón. Junto a ellos estarán como siempre se mantiene Mosen Aurelio en Roda, Mosen Laureano en Ovarra y Mosen José Mairal en la Puebla de Castro. Hablaremos con ellos también además de presentarlos del encuentro diocesano de Cofradías previsto el próximo sábado día 25 en Benavarre. Les dejo pues con Mosen Alejo y Mosen Edison en esta presentación y hablando de este próximo encuentro diocesano de Cofradías en Benavarre. Bien, muy buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación de la unidad pastoral de Graus conformada pues por seis sacerdotes encargados de las diferentes parroquias y sus grupos. Tenemos a Mosen Aurelio que está encargado de la Catedral de Roda de Isabena y su grupo de parroquias. Tenemos a Mosen Roberto que está encargado de Arén y su grupo de parroquias. A Mosen Laureano encargado por los lados del monasterio de Ovarra y todas las parroquias que están por ahí alrededor. Mosen José Mairal encargado de la Puebla de Castro y su grupo de parroquias. Mosen Edinson que está recién llegado y encargado de Benavarre, Capella y su grupo de parroquias. ¿Y quién les habla? José Alejo Díaz encargado de Graus y su grupo más campo y su grupo de parroquias que es más o menos lo que conforma la unidad pastoral de Graus. ¿Ha habido pues alguna renovación circunstancial? Igualmente, como veis, la renovación por urgencias y emergencias, porque Mosen Edinson ha tomado los cargos que tenía Mosen Julián, pues asumiendo Benavarre, Capella y su grupo. Y yo, provisionalmente, como se ha dicho, pues un tiempo en reemplazo del padre Juan Ignacio. Entonces, para seguir esta atención pastoral de esta unidad. ¿Llevas aún menos tiempo que...? Ya, una semanita, una semanita nada más. Entonces, ahí vamos aprendiendo y reconociendo, aunque llevo ya un tiempo por la zona, pero claro, en concreto esta situación es nueva para mí. Entonces, eso animará a la gente a que venga a conocerte también. Claro, y en la sabida de las comunidades, pues ir también tomando contacto con ellos, conociéndolos. Porque además eso, hablamos ahora con Mosen Edinson, porque tenemos un día ideal para conoceros todos, las distintas cofradías, es el momento, ¿no? Cuéntanos, se prepara para el sábado próximo en Benavarre. Claro que sí, saludos, Elena, a ti, a todas las personas de Graus que nos ven a través de este espacio del Ayuntamiento de Comunicaciones. Bueno, mi nombre es Edinson, Edinson Gilalto, soy sacerdote colombiano, llevo justo, bueno, apenas dos meses de haber llegado. Trabajaba allí en mi país, en el Pacífico colombiano, un poco al occidente del país, con comunidades afrodescendientes, indígenas, mestizas. Bueno, la verdad que he sido muy feliz en mis 15 años de ministerio sacerdotal que llevo. Y nada, he venido como con el deseo de aprender, de servir, de vivir también mi ministerio sacerdotal. Bueno, y ahora Don Ángel me ha pedido por disposiciones y algunos ajustes dioses sanos a subir todo este trabajo que el Padre Julián viene llevando a cabo con las comunidades de Benavarre, Capella, y todas las comunidades también que acompañamos desde allí, desde la unidad pastoral, como nos ha compartido el Padre Alejo. Perdona que te interrumpa, porque el Padre Alejo sí que estaba en la zona de campo, del Sobrarbe, está más familiarizado con el funcionamiento, pero tú, es un cambio radical, casi un cambio, ¿no? De lo que venías haciendo a lo que... Claro, muy distinto, porque este tema de la unidad pastoral es algo nuevo, pues las circunstancias de iglesia actual nos llevan a ello, a pensarnos también desde la participación del laicado en la construcción de iglesia, que creo que es uno de los temas importantes que viene haciendo la diócesis de Barbastro Monzón en esta apuesta de evangelización con las circunstancias actuales que hay. Pues en nuestro país éramos, bueno, también somos pocos sacerdotes, no creas que las vocaciones sacerdotales se han disminuido considerablemente, y abarcábamos territorios, claro, inmensos, un solo sacerdote viviendo solos, a cargo de comunidades muy dispersas, con problemas sociales muy grandes, porque ya es un tema de evangelización que lleva a cabo en la parte queridmática, sacramental, catequesis, pero también todo el tema de incidencia social, que tal vez Alejo también por su experiencia misionera, le ha tocado vivir, donde sin dejar de ser lo que somos, pero no tenemos ese compromiso social, en el caso colombiano con el tema de construcción de paz, de reconciliación del país, de situaciones humanitarias, bueno, de conciliación, entonces es una cosa muy bonita. Acá es algo nuevo y distinto, pero bueno, es sobre lo que tenemos que aprender. Concretamente la importancia también de este espacio, además de que nos conozcan, Padre Alejo, es que contarles un poco, invitarlos al encuentro que será el decimoséptimo de Cofradías y Hermandades, que se coordina desde, que es un evento diócesano que se hace cada año, me dice el Padre Julián que es quien lleva a cabo la coordinación de este espacio de Cofradías y Hermandades de la diócesis, que se hace el sábado, todos los años después del miércoles de ceniza, que justamente estos días tendremos y esperamos pues podernos abrir este espacio de preparación, de reflexión, de encuentro con nosotros en el comienzo de la cuaresma. Ese encuentro tendrá un lema y es el tema de sociedad, sínodo e iglesia. Ese va a ser el tema a tratar, va a haber una charla sobre ello, va a haber una presentación de las Cofradías que han aceptado la invitación y han confirmado más bien su presencia, que serán de Fraga, de Binéfar, de Monzón, del Colea de Zinca, de Barbastro, de Graus y también quienes pertenecen a la Cofradía de Medardo, allí en Benavar. De Graus supongo que irán varias porque tenemos abundantes. A alrededor de cinco. De Graus, sí, 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 que va a haber una buena participación, esperamos hasta ahora. Y la proximidad que se con Benavarra es. Sí, tenemos confirmadas más o menos 80, 90 personas que se han anotado de Cofradías, quienes estaremos los sacerdotes también estaremos. ¿Y el número de Cofradías, sabemos cuántas? Bueno, ese tema sí, me ha tocado a mí presentarlo porque se lleva a cabo, por ser anfitriones en Benavarra, como digo, este espacio lo coordina el Padre Julián, que por demás lo ha hecho muy bien y hace un trabajo muy bonito con ello. Por ahora contarles, bueno, que será el 25 de este mes, Benavarra a partir de las 9 y 30 horas, tendremos la celebración de la Eucaristía a las 12 del día. Esta charla... La parroquia será además, tiene la parroquia espectacular en Benavarra. Quienes se sientan cofrades, poderse sumar al evento. Si alguien se quiere anotar, pues podrán llamar a la parroquia o se podrán comunicar con vos en Julián. Y esperamos tener un evento que manifiesta un poco el tema de unidad de iglesia y rescatar un poco también este tema de la responsabilidad social como cristianos, que yo creo que también es como un aspecto de nuestras cofradías que se han quedado a veces algunas en un tema religioso, un tema ciertamente importante como la celebración de la fe, pero que comporta ese segundo momento de nuestro compromiso social como cristianos. Aquí hay algunas que sí que mantienen, me consta, con los donativos, hacen aportes a Cáritas y de los... Eso sí que se mantiene... Activos en Cáritas. Sí, sí, sí. Eso yo creo que... Vamos, la de San Antonio, por ejemplo, que nació con esa finalidad, con fines sociales, sí que tiene su parte más lúdica, más festiva el día, ¿no? Pues la procesión que se hace, ¿no? Pero mantienen, ¿no? Igual es potenciar eso, recuperar el origen que tenía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el programa cómo prosigue? Porque empezábamos con un grisa. Ok, tenemos... Bueno, primero nos va a recibir el señor alcalde, Alfredo. Hay toda una coordinación también desde el ayuntamiento, hay un recibimiento, el compartir algo de alimentos, que se comparte la vida, que yo creo que es de lo más bonito que hay. ¿Eso será después de la misa o...? Antes, 9.30 nos encontrábamos, la bienvenida al señor alcalde, hay un desayuno, luego hay un desfile de los cofrades con sus imágenes estandartes, sus distintivos, hacia el templo parroquial, allí nos reciben, y va a haber una pequeña charla sobre estos temas importantes, sociedad, sínodo, que es este tema de caminar juntos, no solamente entre cristianos, sino entre quienes pensamos y creemos, y creen distinto que es lo que hace posible, pues claro, todos esos temas de convivencia, de respetarnos, de diálogo, y el tema también de iglesia, cómo aprendemos a caminar juntos. Luego, después de eso, después de eso tenemos la celebración de la Eucaristía a las 12 del día, luego habrá un paseo turístico por Benavarre, y el almuerzo, está también el tema del almuerzo, y al final, sobre las 16 horas, si no estoy mal, va a haber una caminata hacia la ermita de San Medardo, y allí culminaremos el evento. Entonces, nada, cordialmente invitados todos los que puedan acompañarnos. Entonces hay que dar esa invitación, para la que hay que inscribirse previamente, decíamos, ¿no? Tienen que hablar con vosotros, o con... Sí, sería muy bueno que quienes se sienten con frares lo puedan hacer, igual el tema de la participación de la Eucaristía, pues la idea es que, y del espacio de coloquio, que vendrán unos especialistas que el Padre Julián ha estado como en contacto, y había un momento previo para ello, entonces es muy interesante poder participar de ese momento de la charla que tendremos, y la celebración de la Eucaristía, que para ello no hay necesidad de tener ni boleto ni nada, porque es... Claro, para momentos como el desayuno, supongo, la comida posterior, ahí sí que... Ok, sí, 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 el tema logístico es logístico. Claro, claro, claro. Bueno, pues ahí queda esa presentación y esa invitación a compartir esa interesante jornada del sábado. Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias, ya que estamos para servir. Perfecto, gracias.